Looks para celebrar en familia y fiestar con estilo. Hoy recluté a unos modelos muy especiales. Te doy ideas de qué obsequiar, qué ponerte y cómo combinar las modas festivas de la época navideña para recibir el nuevo año con estilo y subirles a todos lo lindo. Comienzo con mostrarte varios looks que pueden ser opciones para la Navidad, Nochebuena, hasta para el Día de Reyes. Esta combinación de tonalidades es una de mis favoritas de la época. Siempre luce elegante y delicado. El crema y plateado. Aquí una blusa cuello tortuga en lentejuelas plateadas de JCPenney. Con una blusa así prácticamente no hacen falta accesorios. Es en un estilo holgado que solo metí parte dentro del pantalón, pero también luce muy bien por fuera. El pantalón de pierna ancha color crema le da un look sofisticado a la outfit. Para Mami, este conjunto de blusa y pantalón en satén con un estampado de letras. Blanco, negro y rojo. Colores que a ella le quedan espectaculares. Es un look festivo y cómodo de show. La blusa es de botones con el cuello redondo. La dejamos por fuera, pero le añadimos un cinturón en cristales para acentuar su figura y darle un toque festivo. Otra opción para Navidad o Nochebuena. Para pasarla en familia o con amistades, podría ser un conjunto de blusa y pantalón como este en satén color champán. La blusa es de manga ancha tipo dolman y se amarra en la cintura. El pantalón es otro estilo de pierna ancha y talle alto. Todos estos looks que te estoy enseñando los conseguí en Plaza del Caribe, patrocinadores de este video. En sus tiendas encontré muchísimas opciones para toda mi familia. ¿Eres de las que te toca vestir a los tuyos? Bueno, si quiero que se vean lindos, muchas veces me toca. En el caso de Mami, no. De ella fue que aprendí. Cuéntame cómo es en tu casa y si te gusta este video, recuerda darle like y compartirlo. Para Roberto Fabián, mi primogénito. Un look relajado, pero alegre. Con esta chaqueta en denim roja de Forever 21. Tiene un corte agrandado. Una t-shirt negra y pantalones grises con un estampado a rayas tipo pinstripe completa este look. Otra opción más de vestir sería con esta camisa de manga larga blanca con botones rojos. Un estilo elegante y navideño con los puños en rojo también. Mientras que para Felipe, el chiquito de la casa, que ya no es nada chiquito, escogí un look cómodo con un hoodie y jeans. Unas piezas de ropa que siempre le encantan. Pero para la Navidad le escogí este tono verde. Un color alegre y festivo. También le escogí una opción elegante de camisa de vestir. Un estilo de manga larga en rojo con cuadros sutiles blancos. Debajo luce una camiseta negra para darle un toque más moderno a esta camisa que es muy clásica. Y claro que los tenis le dan un look juvenil y divertido a este outfit. Y uno que no se queda atrás usando modas divertidas es mi media naranja, Roberto. Con esta camisa de estampado súper simpático. Combina el negro con azul y amarillo en caritas que de tristes se tornan felices. El pantalón es en un tono rojo vino para una combinación contrastante y moderna. Y le encantan porque son de vestir pero en una tela elástica ultra cómoda. Son de zafiro. Ahora alternativas para una celebración de despedida de año o bienvenida al 2023. Looks de fiesta llenos de brillo y de color. Es el momento de sacar el terciopelo. Una de las texturas predilectas de la temporada. Este conjunto de blusa y falda tiene un tono de azul verdoso bien suntuoso y llamativo. La blusa es escote V y drapeada en la cintura. La falda muy sexy con la apertura al lado dejando la pierna al descubierto. Es de Macy's. El rojo vino es un color espectacular para celebrar y más un estilo en satén como este. Para Mami no podía faltar el brillo también. Ella luce esta blusa de corte cruzado y manga larga con un pantalón recamado en lentejuelas doradas. Definitivamente un look que grita fiesta. Y también es el momento de sacar el brillo. Siempre se ve para esta época pero este año sí que se han botado con opciones glamorosas como esta. Un pantalón negro bordado en lentejuelas es un clásico para usar año tras año para looks de fiesta. Y una blusa estilo Holter en satén es otro clásico que nunca pasa de moda. Otro look en terciopelo pero en esta ocasión para Roberto Fabián con una chaqueta en velvet azul. Se están usando muchísimo con camisetas casuales debajo y mantiene el look más juvenil. Nuevamente unos tenis completan el look. Mientras que Felipe, Felipe se tiró el brillo full. Esta chaqueta tipo bomber jacket en lentejuelas es algo súper diferente. Me encanta que se atreva a ser diferente. Y como la chaqueta es tan llamativa lo combinamos con una t-shirt y pantalones negros. Y sí, otro look con tenis. Y Roberto no se queda atrás con una camisa de vestir muy vistosa. Es en un estampado abstracto súper colorido así medio galáctico. El pantalón negro ayuda a que los colores de la camisa se destaquen aún más. Es un look elegante pero bien alegre. Hacer este video ya se ha vuelto casi una tradición aquí en casa. Si buscas videos de los años anteriores verás cómo han crecido mis niños. Ahora, mami está igualita. Espero haberte dado algunas ideas para que tú y tus seres queridos celebren con mucho estilo. Pero sobre todo, mi deseo para ti es que disfrutes de esta época rodeada de amor y de esperanza. Que el nuevo año te traiga paz, ánimo para vivir cada día al máximo y bendiciones infinitas. De parte mía y de mi familia, un fuerte abrazo. Gracias por haber sacado este ratito para compartir aquí con nosotros. Y te esperamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!